Un cuarto de giro a la derecha. De frente. Muchas gracias. En la diagonal del costado izquierdo, por favor, tomen ubicación. Gracias a los diez países participantes. Gracias a los más de 400 atletas que se han dado cita en Cuenca, Ecuador, 2016. Vamos a cerrar este campeonato sudamericano con mucha alegría. Satisfechos. Un aplauso fuerte para Cuenca, para Ecuador. 60 mil personas nos están viendo en vivo en toda Sudamérica y el mundo. Estamos transmitiendo en vivo. Vamos a entregar carnet profesionales a los mejores atletas en body fitness, bikini fitness, men's physique y fisicoculturismo senior. Tenemos a los mejores bikinis del campeonato sudamericano y estamos en la disputa del título máximo. Gracias al Ministerio del Deporte. Gracias al Centro de Alto Rendimiento y a todos nuestros patrocinadores. Atleta 278, 278, 293, 311, 311. 111, perdón, 111, 111. Orden numérico, por favor, Mauricio, orden numérico. 363, 363. 383. Colóquense de frente, todas las deportistas de frente. Todas las de atrás también deben estar de frente. Atleta 359, incuerpórese a la línea. 359, 359. Orden numérico, por favor. Orden numérico. 359. Muchas gracias. Ahí está bien. Atleta 363 a la línea de atrás. 363 a la línea de atrás. 363 a la línea de atrás. Completamente de frente. Completamente de frente. Completamente de frente. La mano en la cintura. Un cuarto de giro a la derecha. Atleta 363 a la línea de atrás. De espaldas. Atleta 364. Atleta 363. Atleta 364. La teta última tiene que ponerse recta. Un cuarto de giro a la derecha. De frente. De frente. Muchas gracias. En la diagonal izquierda, por favor. Completamente de frente. Un cuarto de giro a la derecha. De espaldas. Un cuarto de giro a la derecha. De frente. Muchas gracias. Todas en una sola línea. Córdasen hacia la izquierda. Córdasen hacia la derecha, perdón. Todas en una sola línea. Ha sido la categoría absoluta Bikini Fitness. Un aplauso fuerte para despedir a las mejores deportistas de bikini. Un aplauso fuerte. Por la izquierda pueden salir. Muchas gracias. Gracias. A continuación, la campeona es de Chile, Kim Carolain Gutiérrez Curuz. Adelante, campeona. Campeona sudamericana 2016. Nueva Bikini Pro. Desde Sudamérica, representando a Chile. Chile recibe de manos del secretario y de la representante de Tatuns. Bikini de Tatuns, campera del sudamericano. Y vamos a escuchar el himno de Chile. Muchas gracias. Felicidades, Kim Gutiérrez. Foto con el secretario, con el presidente de la Confederación Sudamericana. Recibe este premio y la tarjeta Procar que entrega este día la Confederación Sudamericana. Muchas gracias, Kim. No sé cómo vas a hacer para llevarte todos los regalos. Tremendo. Campera del sudamericano. Bikini de Tatuns. Felicidades, Kim. Felicidades, Chile. Nueva Procar.